Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar Vamos a extrañar adiós amigo, querido amigo Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar Vamos a extrañar adiós amigo, querido amigo Nos deja un gran vacío en el corazón nos sentimos Con tan solo recordar, y si es lo volverás a ser los mismos, querido amigo Ha sido difícil cantar este golpe al corazón Como soportar la realidad sobre todo este dolor Este canto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él A ella cantará como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, así es el destino Cada tiempo, cada aplauso, son suyos también Y estas lágrimas, son pensando en él El amigo que se fue, el amigo que se fue Ha sido difícil cantar este golpe al corazón Como soportar el corazón, como soportar la realidad sobre todo este dolor Este canto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él A ella cantará como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, así es el destino Cada tiempo, cada tiempo, cada aplauso, son suyos también Y estas lágrimas, son pensando en él El amigo que se fue El amigo que se fue El amigo que se fue El amigo que se fue